Soy Angélica Rodríguez y estas son las noticias más importantes del día. El presidente Donald Trump ordenó a su fiscal general desarrollar medidas para prohibir todos los dispositivos que pueden colocarse en las armas semi-automáticas para que disparen más rápido. Trump enfrenta presión a raíz del tiroteo masivo en una secundaria de Parkland que dejó 17 muertos y que ha convertido a los estudiantes sobrevivientes en activistas a favor del control de armas. Mientras que el gobierno chino pidió a la justicia estadounidense castigar severamente a un hombre detenido por vandalizar un guerrero de terracota de Xi'an, valorado en 4.5 millones de dólares. Antes de romperle el pulgar a la estatua de 2.000 años, el hombre se tomó una selfie. Y científicos en Massachusetts dicen haber encontrado los restos del pirata Black Saint Bellum. El mítico capitán es considerado el pirata más exitoso de todos los tiempos. Más información en univisionnoticias.com Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.